La Asamblea General en virtud del artículo 56 de la Carta de la OEA y eso se discute cuando se aprueba o no el informe de credenciales en la Asamblea General. El CIDI tiene representantes que acreditan los países a nivel ministerial. El Consejo Permanente tiene representantes que le acreditan, como citan los artículos que están ahí mencionados, el artículo 80 de la Carta y el artículo 3 del Estatuto, que comunican los gobiernos al Consejo Permanente. Es evidente que esa comunicación debe ser aceptada o considerada o aprobada por el Consejo Permanente. Que en la práctica, hasta ahora, el caso se haya planteado solo en dos o tres contadas oportunidades, es el caso de Haití en el 91, pero fue el caso también de Panamá en los años 80, 85. En esos casos el Consejo Permanente es quien se pronuncia, es el representante ante el Consejo. ¿Debe el Consejo tomar alguna posición frente a la solicitud de autoridades de un Estado, reconocido por muchos de los Estados que están alrededor de esta mesa? ¿Debe el Consejo darle entrada a esa comunicación y pronunciarse sobre ella? Y eso creo que es lo que está en discusión en la sesión de hoy. Gracias, señor Presidente. Gracias. Thank you. I now recognize the Ambassador from Antio and Barbuda. This is for a point of order. There has been a call for a vote. Ambassador, you're recognized. Is that me, Mr. Chair? I'm now confused because I'm banging all around. It's you. I'm sorry. Thank you very much. Yes. I'm very grateful. Chair, I'm going to be very brief. It's merely to point out one quick thing. The declaration, the nomination of Gustavo Tare Presenio by the National Assembly, which I have seen and which I have in my hand in Spanish, says that he is appointed como representante especial. The Jamaica Amendment, which has now been accepted by all of the sponsors, says the National Assembly's designated representative. But the National Assembly nominated a special representative. I think somebody has to correct this language if you are to proceed, because one says special representative. That's from the National Assembly. One quoting the National Assembly says designated representative. And I might point out that in the OAS, there's neither a special representative nor designated representative. Thank you, Chair. Ambassador from Uruguay, you are recognized. If you don't have to bang on the table, you could just put up your name tag and you'll be recognized. Ambassador from Uruguay, you're recognized. Thank you, Chairman. Señor Presidente, con mucho respeto queremos decir que discrepamos con la opinión del señor Secretario de Asuntos Jurídicos. No es el Consejo Permanente el competente para abordar un tema de esta magnitud de importancia. Y como dijimos anteriormente, el artículo 54 de la Carta es por demás claro que es la Asamblea General, el órgano que conduce la acción y las políticas generales de la organización. Y son los señores ministros de Relaciones Exteriores. Habiendo dicho eso, señor Presidente, hay una propuesta que fue planteada concretamente por el señor representante permanente de México, justamente apuntando a que no es este órgano el competente y que debe ser la Asamblea General y por lo tanto queremos apoyar la moción que ha sido presentada por el señor embajador de México. Gracias. Ambassador, and to answer your question based on the juridical analysis by our legal counsel, that motion is out of order based on his juridical analysis. So that motion is out of order and will not be preceded upon. Representative from Venezuela. Muchas gracias, señor Presidente. Permítame aclarar una gran mentira que se acaba de decir en este momento en esta sala. La silla de Venezuela no está vacante. Yo soy la representante de Venezuela y no hay otro representante. Por esa razón estoy aquí sentada ejerciendo todos los derechos plenos de Venezuela como Estado miembro de esta organización. Ustedes no pueden nombrar a un jefe de mi delegación el Consejo Permanente y usted, señor Presidente, no tiene ese poder. No pueden intervenir en la conformación de mi delegación. Muchas gracias. Gracias. Señor Presidente, en primer lugar, quiero suscribir plenamente el informe, la opinión del asesor legal de la organización. Creo que va en la línea de lo que correctamente debe ser interpretado en el seno de este consejo. Y en segundo lugar, quisiera, ¿no es cierto?, que usted procediera a tomar una decisión sobre la cuestión del orden del día que se ha, que sea, la cuestión de procedimiento que se ha formulado de acuerdo al artículo 50. Usted tiene que tomar una decisión al respecto y, ¿no es cierto?, si hay discusión tendrá que ser sometida a votación, ¿no es cierto?, pero es este consejo el que tiene que determinar su competencia, ¿no es cierto? Usted tiene que pronunciarse previamente y, ¿no es cierto?, y si hay aquí una discusión, el consejo permanente deberá tomar la decisión de si es competente o no. Y segundo, quiero señalar que respecto al proyecto de resolución que ha presentado, ¿no es cierto?, Jamaica, yo creo que hay unos problemas de traducción en el texto en español, ¿no es cierto? Creo, ¿no es cierto?, que el nombramiento del señor Gustavo Atarré es como representante permanente, con mayúscula, coma, o representante permanente de Venezuela, coma, designado por la Asamblea Nacional, o representante permanente, coma, designado por la Asamblea Nacional de Venezuela. Creo que ese es el correcto texto que tendría que ser en el idioma español, por lo menos. Gracias. Gracias. El embajador de Bolivia se reconoció. Muchas gracias, presidente. Simplemente para reiterar lo que habíamos manifestado en nuestra primera intervención, ratificar que, a partir de la interpretación del texto de la carta, queda clara y meridianamente establecido que el Consejo Permanente no es la instancia para discutir este tema. Por eso, y por otros elementos procedimentales, apoyamos la propuesta que ha formulado hace instantes el señor representante de México. Muchas gracias, presidente. Gracias. Gracias, presidente. We'll proceed. And to be clear, we're voting on, you can pick the name, we're voting on the resolution as presented by Colombia with the amendments as presented by Jamaica. And the first country that will vote is I.D. Ambassador from Chile, you're recognized. We will proceed to vote on the resolution as presented by Colombia with the amendments as adopted by Jamaica. Haiti. Haiti. A favor. Sorry. Honduras. A favor. Jamaica. En favor. En contra. Nicaragua. Atención. Panamá. Paraguay. A favor, señor presidente. Peru. A favor. Dominican Republic. A favor. St. Kitts and Nevis. Abstain. St. Lucia. En favor. St. Vincent and the Grenadines. Against. Suriname. Against. Trinidad and Tobago. Abstain. Uruguay. En contra. Venezuela. En contra. And T1 Barbuda. Against. Argentina. A favor. Bahamas. En favor. Barbados. Abstain. Belize. Absent. Bolivia. En contra. Brazil. A favor. Canada. In favor. Chile. A favor. Colombia. A favor. Costa Rica. A favor. Dominica. Against. Ecuador. A favor. El Salvador. Abstain. United States. In favor. Grenada. Against. Guatemala. A favor. Guyana. Abstain. We will tally the votes. A favor. 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 por la votación de 18 en favor to nine against, to six abstentions to one absent, the resolution is approved. Seeing no further business before the Permanent Council, the meeting is adjourned. Mexico, you are recognized. I'm sorry. Gracias, señor presidente. Quiero hacer uso de mi derecho a dar una explicación de voto después del voto. You are recognized. Gracias.